Lo harás. Tú sabes que si tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Mira, Victoria, será mejor que no vengas tan a menudo a mi oficina. Claro, no quieres que vea lo que no te conviene. No, Victoria, lo que no quiero es que tú vengas a mi oficina a estar armándome escenitas de celo. Eso es lo que no quiero. Antes no te importaba que viniera. Ya, ya basta, Victoria, ya basta. Tranquilízate porque aquí no está pasando nada. ¿Cómo que no? Estoy aquí esperándote y llegan juntos de almorzar. Y tú sabes muy bien que no me gusta que me estén fiscalizando. Dime la verdad, Miguel Ángel. ¿Tienes algún interés en esa muchacha? Victoria, por favor, no seas ridícula. No lo soy. Soy una mujer que defiende lo que es suyo. Sí, pero me estás tratando como si yo fuera un objeto. Eres mi marido. Pero no me compraste. Eso habría que verlo. Soledad es tan tierna como la amapola que vivió siempre en el trigo sola.